Buenas tardes a todos los que están aquí en esta sesión sobre la comunicación efectiva de los riesgos del cambio climático para la salud. Parte del curso Panamericano de Resiliencia al Clima para Sistemas de Salud. Esta es la última sesión del curso y es excelente ser el moderador del día de hoy. Soy Peter Berry, trabajo con la Oficina de Cambio Climático e Innovación en Health Canada y creo que va a ser una sesión muy interesante. Un segundo que ahora voy a pasar de diapositiva. Bueno, recuerden que tienen acceso a la interpretación en vivo para aquellos que estén aquí por primera vez. Tenemos interpretación en inglés, francés y español. Tienen que utilizar el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla que dice interpretación, así que los invito a hacerlo ahora antes de empezar. Como dije, esta es la última sesión del curso. Y realmente aguardamos con interés las charlas del día de hoy. Creo que un desafío muy importante es la comunicación de manera efectiva sobre los riesgos del cambio climático. Y nuestros panelistas expertos en el día de hoy van a decir que existen excelentes oportunidades para crear sistemas resilientes y personas resilientes para realmente tener comunicación planificada, inclusiva y exhaustiva. Por eso realmente aguarda con interés la sesión del día de hoy. Un recordatorio para quienes desean obtener un certificado con este curso. La asistencia se verifica cuando se conectan, así que no tienen que ingresar información en ningún formulario. Y les pido que silencien sus micrófonos. La sesión durará 90 minutos y termina con una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de Zoom. La sesión se graba y se publica en el sitio web 24 horas. Y las diapositivas de las presentaciones principales estarán disponibles en el sitio web del curso. Y creo que en el chat también vamos a poner el link. Así que es excelente ahora darle la bienvenida a nuestros panelistas para el día de hoy. El doctor Edward Maybach es profesor universitario distinguido y director del Centro de Comunicación sobre el Cambio Climático de la Universidad George Mason en Estados Unidos. Su investigación arroja luz sobre la conversación pública del cambio climático y las estrategias para mejorarla. Anteriormente fue director asociado del Instituto Nacional del Cáncer. Director mundial de marketing social en Porte Novelli y presidente del Consejo de Kids Save International. Es miembro de la Academia Americana para el avance de la ciencia y de la Academia Nacional de Medicina. Va a hablar sobre los mensajes eficaces en torno al cambio climático y la salud. También tenemos a Donna Atkins y a Roberta Stout que hablan sobre la salud indígena de Canadá. Trabajan juntas desde 2014 en varios proyectos del Centro Nacional de Colaboración para la Salud Indígena, incluido el informe sobre el cambio climático y la salud de los pueblos indígenas en Canadá de 2022. Donna Natural de Prince George, Colombia Británica. Es licenciada y graduada en Historia por la Universidad del Norte de Colombia Británica. Roberta es de la nación originaria que huye de Alberta y se licenció en la Universidad de Calton y se graduó en la Universidad Simon Fraser. Donna y Roberta hace más de 20 años trabajan en el campo de la salud indígena. Luego tenemos a Carolina Portaluppi Castro, que va a hacer una presentación sobre los desafíos de la gestión de la comunicación en el contexto de riesgos y cambio climático. Es economista de Ecuador, tiene formación de posgrado en Desarrollo Humano y Educación. Es la coordinadora de la maestría en Administración Pública y profesora de Políticas Públicas en la Universidad Casa Grande. También es docente de Políticas Públicas para la Reducción del Riesgo de Desastres en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su formación y experiencia en el campo de la gestión integral del riesgo de desastres, reducción del riesgo en comunidades educativas, desarrollo humano, políticas públicas y economía. Entre otras cosas, Carolina fue integrante del equipo de evaluación de efectos e impactos de la pandemia de la COVID-19 entre marzo y diciembre de 2020 en Ecuador y acompañó a la vicepresidencia de la República para la implementación de acciones de mitigación durante la pandemia. Y es un honor también tener a la ministra de Salud de Neuquén, Argentina, la doctora Andrea Pebe, que va a hablar sobre el Plan Provincial de Salud 2019-2023, incluidas acciones relacionadas con el clima. La Andrea Pebe es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en pediatría. También tiene una maestría en epidemiología y políticas de la salud y un doctorado en gestión sanitaria otorgada por la Universidad Nacional de Lanús. En su carrera profesional dentro del sistema de salud pública en Neuquén, ha liderado el proyecto Remediar Redes con fondos del Banco Mundial y también el proyecto de protección de la población vulnerable contra las enfermedades crónicas no transmisibles, también financiado por el Banco Mundial. También fue coordinadora técnica del proyecto del PNUD en Neuquén y como directora provincial de salud del Ministerio de Salud. Desde abril de 2019 se desempeña como ministra de salud de la provincia de Neuquén, donde ha implementado diversas políticas enfocadas en la promoción de la salud y el primer nivel de atención. Entre ellas, la elaboración del Plan Provincial de Salud 2019-2023 y la elaboración del Plan Provincial de Salud 2023-2030. El inicio de la construcción del Hospital Norpatagónico y la creación del Centro Intercultural de Salud son temas importantes para ella. Antes de darles la palabra, me gustaría reconocer que estoy hoy con ustedes desde la tierra de Ottawa, Canadá. Y este es el territorio tradicional de un pueblo originario y estos pueblos han vivido desde tiempos inmemoriales aquí. Sin más, entonces le voy a dar la palabra a Ed para que comience su presentación. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Excelente. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir información sobre cómo nosotros, como profesionales de salud, podemos usar nuestra voz para comunicar mensajes sencillos, para que la gente comprenda la importancia para la salud humana del calentamiento global. En primer lugar, me gustaría hacerles una pregunta a todos ustedes y les pido que pongan sus respuestas en el chat. Es una pregunta que le he hecho a más de 40.000 personas en los últimos 12 años aproximadamente, una encuesta que realizamos aquí en Estados Unidos. Antes de preguntar cualquier otra cosa, les decimos qué es lo primero que piensan cuando escuchan calentamiento global. Así que les pido que se tomen un momento para compartir qué se les ocurre, qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la frase calentamiento global. No somos una audiencia promedio ni un grupo promedio porque somos profesionales de salud capacitados y tenemos mucha información sobre cómo el cambio climático es el tema de salud más importante del mundo. ¿Y qué nos ha contado el público? Bueno, lo primero que se les ocurre a la mayoría de los estadounidenses es un oso polar. Y esto nos sorprende. El oso polar probablemente es la imagen visual más icónica que se utiliza en los medios para representar el calentamiento global. Y como resultado, vemos quizás no necesariamente esta foto, pero otras fotos de osos polares que no están tan sanos como este tan precioso. Y esta imagen ha pasado a representar nuestro modelo mental. ¿Cómo pensamos sobre el cambio global y cómo afecta a los osos polares? Otra respuesta que nos dan con frecuencia tiene que ver con la ciencia. Ya sea una representación de la curva de Keeling, como es esta, o algún otro tipo de referencia a científicos o a la ciencia. Esa es la segunda imagen que aparece con mayor frecuencia. Como los osos polares es interesante, pero no es algo que la gente entienda que sea pertinente. Cuando nos hablan de osos polares, de esta curva o de la ciencia, quiere decir que están prestando atención, pero solamente a una representación muy agotada de lo que realmente implica el calentamiento global en el mundo en la actualidad. La tercera referencia en frecuencia es una que habla de políticos o la política. No sé si lo conocen. Este es Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, que ha realizado dos campañas incansables en los últimos 25 años para intentar despertar a nuestros ciudadanos en Estados Unidos para que sepan lo que está pasando con el calentamiento global. Demócratas y liberales, cuando mencionan a Al Gore, lo primero que piensan, y eso está bien, es en Al Gore. Cuando los conservadores piensan en Al Gore, allí no es tan bueno porque no les cae bien, no confían en él, y cuando es lo primero que se les ocurre, esa es una señal muy clara de que todavía tenemos mucho que hacer para ayudarlos a entender la pertinencia personal del cambio climático. Cada vez, comenzamos a hacer esta pregunta en 2008, hace ya 15 años. Hace 15 años se hacían pocas referencias a eventos climáticos extremos. Ahora hay una mayor frecuencia y sí, escuchamos sobre estos eventos. y en parte como resultado del trabajo que hacen colegas aquí en América del Norte, quienes reportan las noticias. Y los apoyamos porque son las voces locales en las que confiamos para educar a las personas con respecto al cambio climático y como ya está cambiando las condiciones en su comunidad, en su ciudad. Y vemos ahora la evidencia de todo esto en las respuestas de la gente. Pero aún ahora, que esta es una respuesta habitual, sigue siendo una respuesta minoritaria. Por lo general, la gente habla de osos polares, de plantas, de pingüinos, de ciencia y de políticos. Lo que casi nunca aparece en estas respuestas a esa pregunta abierta es referencias a la salud, la salud de nuestros hijos, hijas, nuestra salud, la de otros familiares y de los integrantes de la comunidad y hasta la salud de las personas de nuestra nación. Y esto representa una enorme oportunidad para nosotros. Porque somos mensajeros confiables en nuestra nación. Nosotros tenemos la información, la conocemos, la información que estamos conociendo en este curso. Sabemos que la investigación ha mostrado, y esto lo voy a mencionar en algunos minutos, que se trata de la narrativa más personal, más atractiva, la información más atractiva que se puede compartir si queremos que la gente realmente entienda la pertinencia, la importancia personal del calentamiento global. Si queremos que la gente se preocupe del tema y participe de forma indirecta al implementar soluciones o trabajando con otros integrantes de la comunidad para aplicar soluciones a nivel de toda la comunidad. Mi especialidad dentro de la salud pública hace ya 42 años que trabajo en esta área y me especializo en la comunicación trabajando en el tema de salud pública. En este periodo, si hay algo que aprendí con mucha seguridad, es que realmente existe una fórmula para tener campañas de comunicación efectivas en materia de salud pública. Todas estas campañas, cuando son exitosas, todas las que yo conocí, siempre han respetado estas fórmulas. Son mensajes sencillos y claros, se repiten de forma frecuente y los mensajes son transmitidos al público, al público general o a una audiencia más específica dentro del público, incluidos quienes elaboran las políticas. Esos mensajes se repiten de forma frecuente y los transmiten una variedad de voces confiables y a quienes les importa el tema. La parte de la sencillez y la claridad es importante porque a la gente no le cae bien la complejidad. Cuando compartimos información compleja, por lo general dejan de escuchar. La parte de repetición del mensaje es sumamente importante porque le lleva a la gente varios momentos de exposición para realmente considerar la información que se les presenta y esto se lo voy a mostrar en algunos minutos. Y también la información debe provenir de voces confiables y empáticas, porque muchas veces el público o la audiencia no confía en nosotros o no confía en los mensajeros. Y si eso sucede, se generan procesos psicológicos para ignorar esa información. Por lo general, la dejan de lado o argumentan en su contra en lugar de incorporar la información en su visión del mundo. Hemos investigado aquí en Estados Unidos y vemos que básicamente existen seis hechos claves sobre el calentamiento global. son determinantes fundamentales a la hora de establecer el punto al que la gente se preocupa del cambio climático y su probabilidad de participar y tomar medidas para abordar el tema. Número uno, entender que el cambio global es real, que sucede. Dos, somos nosotros, la actividad humana es la causa principal. Tres, los expertos y expertas están de acuerdo. Más del 97% de los expertos climáticos del mundo están convencidos, según los datos, de que la actividad humana calienta al planeta. De hecho, creo que es 99,9%, pero bueno, voy a ser un poco más conservadora en mi cálculo. Número cuatro, es algo malo. El calentamiento global tiene consecuencias dañinas, como voy a compartir con ustedes. Cuando la gente entiende las consecuencias sobre la salud, realmente se interesa en el tema. Número cinco, hay esperanza, perdón, hay acciones que podemos tomar que marcarán una diferencia. Y seis, a otros le importa. O sea, no podemos decir no se puede hacer nada, está todo perdido, no podemos solucionar esto. No, hay personas que han perdido la esperanza. Eso era parte del quinto hecho clave. Y el hecho clave número seis, hay otras personas como nosotras a las que les importa. Siete de cada diez personas en Estados Unidos están preocupadas por el calentamiento global. Cuatro de cada diez creen que hay otras personas que han llegado a la misma conclusión y también están preocupadas. Así que si bien la mayoría de las personas en Estados Unidos están preocupadas por el cambio climático, muchas de ellas, aproximadamente la mitad, se consideran dentro de la minoría. La investigación de normas sociales establece que considerarse dentro de la minoría no es algo positivo porque nos censuramos, internalizamos nuestras preocupaciones en lugar de expresarlas y tomar medidas. Estas son las seis verdades fundamentales que están relacionadas con el accionar de la gente para realmente solucionar e implementar soluciones en materia de cambio climático. Estos son seis mensajes clave y sencillos. Es real, somos nosotros, los expertos están de acuerdo. Es malo, hay esperanzas y a otros también les importa. Tenemos que utilizar nuestras voces para transmitir algún tipo de versión de estas seis verdades fundamentales. Si lo logramos como profesionales de la salud, ayudaremos a miembros de nuestra comunidad, de nuestra nación y nuestros hermanos del mundo a realmente estar listos para participar en las soluciones en materia de clima. Y esto me lleva a la segunda parte de la fórmula. Mensajes sencillos que se repiten con frecuencia. Esto es fundamental, la importancia de la repetición del mensaje. Les estoy mostrando aquí datos de un equipo de investigación y comunicación de Nueva York que se llama Potential Energy. Son un grupo bastante nuevo y básicamente utilizan las redes sociales y otros tipos de comunicaciones en la web para que las personas aquí en Estados Unidos participen en la incidencia del cambio climático. La investigación muestra, y esto es muy contundente, sobre la importancia de la repetición del mensaje. Según su investigación, calculan que la frecuencia óptima para que la gente escuche sobre el cambio climático, para que participe y así tomar medidas en materia de clima es 80 veces o más al mes. Estamos hablando de 20 veces o más por semana. Si les parece absurdo, les voy a dar un contexto. En cualquier país que estén viviendo ahora hay distintos problemas que se están hablando en las noticias y de los que se están hablando 20 veces al día. El cambio climático no es uno de ellos. Entonces tenemos que trabajar para incluir al cambio climático en esa conversación. porque cuantas más veces las personas oigan hablar de eso en un mes, en una semana, más chances hay de que se involucren activamente. Y esto me lleva al tercer y último componente de esta fórmula. Y es que los mensajes son más eficaces cuando los dan voces en las que las personas confían. Entonces nosotros, profesionales de la salud, somos esas voces en las que las personas confían. Tenemos estos datos de una encuesta de 2022. No recuerdo la cantidad de países que participaron al fondo de la diapositiva. Son 28 países de todos los continentes. Y médicos son las voces más confiadas. A veces incluimos personal de enfermería, farmacéuticos y también están. Pero siempre, siempre aparecen los médicos en primer lugar. Entonces es un lugar increíble que ocupamos en nuestra sociedad. Y es una posición de privilegio. Y como nos hemos ganado esa posición de privilegio, tenemos el deber de asegurarnos de que quienes están en nuestra población tengan toda la información que necesitan para comprender correctamente los riesgos para su propia salud, para la salud de sus familiares, de la sociedad en su conjunto, del cambio climático. Estos datos son de unos colegas míos, de George Mason, de la Universidad de Yale, con esa pregunta abierta que hicimos de la encuesta de 2021. Y les preguntábamos a los encuestados cuánto confían o desconfían de los siguientes actores como fuente de información sobre el calentamiento global y analizamos esa información. Y también lo separamos por orientación política, porque en Estados Unidos es un tema divisor y depende mucho de la afiliación política de las personas lo que respondan. A la izquierda vemos como todas las personas que están registradas para votar, una de quienes más confían es su médico de cabecera, la NASA es lo más confiado, familiares y amigos también, pero el médico de cabecera sigue ahí. A continuación en azul vemos que confían en la Asociación Médica de Estados Unidos. Si pasamos hacia la derecha, a la columna siguiente, a las columnas de más a la derecha, las personas más conservadoras, son un público muy difícil para comunicarles sobre cambio climático, porque confían, bueno, no necesariamente en nosotros, pero en sus médicos, casi tanto como confían en sus familiares y amigos. Pero sus familiares y amigos, que tienden también a ser personas conservadoras, no saben tanto de cambio climático. Pero los médicos en general, es una oportunidad que tenemos para comunicar sobre el cambio climático y la importancia para la salud de las personas. Y todo esto comienza o nos confirma lo que creíamos, y es que como profesionales de la salud realmente tenemos un papel muy importante. ¿Confían en nosotros personas de todas las orientaciones políticas, incluidas aquellas a las que es más difícil llegarles? ¿Y qué información podemos compartir con ellas? Y, por ejemplo, que el cambio climático ya está afectando la salud de las personas de nuestras comunidades por distintas vías, la contaminación del aire, eventos de calor extremo, eventos meteorológicos extremos, fenómenos meteorológicos peligrosos que lastiman o matan personas, enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, por el agua o por alimentos. También está afectando nuestra salud por el impacto en los alimentos, los alimentos que se cultivan y llegan a las mesas de las personas o los que se destruyen en el proceso y no llegan a las mesas de las personas. Tantos de nuestros cultivos y del ganado se ve afectado por estos fenómenos. Y, finalmente, los daños para la salud mental. Por ejemplo, las personas que pierden sus hogares tienen que evacuar sus comunidades por fenómenos extremos. Estas personas probablemente sufran estrés postraumático y el resto, que no sufrimos ese fenómeno hasta ese extremo, tenemos el miedo de sufrirlo, tenemos esa ansiedad y sabemos que, a menos que consigamos controlar esto, nuestros hijos, nuestros nietos, sus hijos y sus nietos van a vivir en vidas mucho menos seguras y prósperas de las que hemos vivido nosotros. Finalmente, algo que me olvidaba, la contaminación del aire, algo que ya resalté allí. Solo por el uso del tabaco hay más muertes prematuras por el uso de combustibles fósiles en todo el mundo que por el uso de tabaco. Durante mi formación, me habían hecho creer que el cigarrillo, el tabaco, era el enemigo público número uno, pero ya se ha demostrado que el uso de combustibles fósiles es una amenaza aún peor. Hicimos muchas investigaciones sobre cómo comunicar lo que sabemos sobre los daños del cambio climático para la salud en una encuesta de GeoHealth y tomamos todas esas vías que les mencionaba de contaminación del aire, calor extremo, eventos meteorológicos extremos. Hicimos un resumen de las evaluaciones a nivel nacional con base en estudios epidemiológicos e investigación sobre el clima y sobre esos ocho impactos hicimos un breve resumen de qué es lo que le está pasando a nuestro clima, cómo está dañando nuestra salud por la contaminación del aire, las temperaturas extremas y quiénes tienen más probabilidades de ser afectados. Los bebés en general, niños, niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con ciertas enfermedades crónicas, personas en comunidades de bajos ingresos y personas de color. También quienes trabajan al aire libre. Y entonces algo que nos interesaba era saber si esta información era nueva para las personas para poder evaluar qué información era más valiosa pero después de leer esos ocho resúmenes les hicimos preguntas inmediatamente después de que las leyeran y unas semanas después. Y lo que descubrimos es que después de leer estos breves ensayitos con información mejoró la participación cognitiva de las personas de las personas y también el compromiso afectivo la preocupación que tenían con el cambio climático y también algo que se reflejaba en los datos de la encuesta que les mostraba antes es que este compromiso afectivo también en el lado conservador mejoraba. entonces esto refuerza la premisa que decía hace un rato de que tenemos una excelente oportunidad de llegarle a las personas que son más reticentes a entender y involucrarse en este tema. Estos ensayos breves están disponibles a la derecha tenemos el informe Medical Alert que es del si buscan en Google Medical Society Consortium pueden encontrar este informe publicado en internet. Por supuesto que esto es solo parte de la conversación la otra parte son los beneficios que tendría para la salud la implementación de las soluciones para el cambio climático hay cinco vías para implementar políticas beneficiosas que no son solo buenas para el medio ambiente sino también para nuestra salud el uso de las energías renovables el uso de alimentos que son buenos para el clima que está más cerca de las plantas de la tierra la forma de la construcción de los inmuebles y que améliore el uso de estos alimentos en la medida que podemos hacer estos alimentos es mejor para nuestra salud el apoyo de las opciones de transporte limpias activas que ya se está haciendo en parte pero esto no está otro incentivo mejorar nuestros edificios y nuestras viviendas para usar menos electricidad para usar menos combustibles fósiles para contaminar menos por ejemplo cuando se usa metano para cocinar y finalmente la mejora de los entornos en nuestras comunidades mejorando las áreas verdes y eso hace que nuestras comunidades no solo sean lugares más agradables para vivir sino mejores para el clima los beneficios de hablar de estos tipos de políticas se van acumulando los beneficios para la salud son casi inmediatos pero los beneficios para el clima es algo más gradual que se va acumulando a lo largo de los años pero los beneficios para la salud en la comunidad que sea que implemente estas soluciones son inmediatos entonces hablar de los beneficios del cambio climático logramos llevarle y los beneficios para la salud logramos llevarle a las personas esto bajarlo a tierra y esto es algo que ningún otro actor puede hacer como nosotros hemos hecho investigaciones que muestran que hablar de los impactos para la salud y hablar de las soluciones políticas tienen un impacto muy profundo para lograr que las personas se involucren y apoyen las acciones colectivas por ejemplo poniéndose en contacto con sus legisladores permite declarar la definición de políticas participan activamente también esto es útil invocar las normas sociales no es que a las personas no les importe sino que hay muchas personas que no están haciendo nada esto sirve para activar a las personas porque hay muchas personas que saben pero quizás no están haciendo nada y lo que sirve más para activar a las personas es poner el foco en las soluciones pero todas estas tres cosas contribuen a motiver las personas son utilización y ayudan mostrar los impactos y identificar las soluciones y las normas a orientar la investigación y esto también a las personas que no están útiles otro elemento final de lo que yo llamó el elemento central es que todo esto es si útil ¿por qué no lo hemos hecho todavía? ¿por qué no lo hemos hecho todavía? ¿por qué no lo hemos hecho todavía? y la respuesta es que no lo hemos hecho todavía no quieren ver implementar que no quieren que implementemos las políticas públicas dentro de estas cinco vías de las que les hablaba la investigación más reciente que hicimos que todavía no está publicada pero se va a publicar próximamente hablamos sobre estos los impactos las soluciones y afirmación de las normas sociales y hicimos esto mencionando o no mencionando a los directivos de las empresas que venden combustibles fósiles añadimos un párrafo muy breve que menciona a los oponentes y lo que descubrimos es que al añadir este cuarto elemento hace que ese relato sea aún mucho más eficaz que no nombrar a esos oponentes algunos profesionales de la salud me han dicho que les incomoda hacer eso que no quieren señalar a la oposición porque son organizaciones son una oposición muy organizada y muy poderosa pero quiero que sepan solamente que si lo hacen va a ser una comunicación mucho más eficaz específicamente con las personas más conservadoras por eso yo concluyo que nuestro papel especial porque hace que el problema sea personal trae los beneficios de las soluciones al presente a nuestras comunidades despolariza la situación para que personas de todo el espectro político piensen de formas similares sobre el problema para que podamos tener comunicaciones un diálogo adulto sobre el problema les quiero dejar para cerrar dos breves ideas es que algunos colegas míos y yo empezamos a hablar del cambio climático como y empezamos a hablar de los determinantes ecológicos de la salud en todos mis años como profesional de la salud en mis primeras décadas de ejercicio profesional no hablábamos de esto porque nadie hablaba de esto en las últimas décadas hemos hablado muchísimo y hemos conseguido reenfocar nuestro trabajo para abordar los determinantes pero ahora lo que también tenemos que hacer es hablar de los determinantes ecológicos de la salud porque cuando se desestabilizan un clima estable si se desestabiliza se dañan directamente o se afectan directamente los determinantes de la salud también nuestros sistemas de salud justamente en el momento que los necesitamos más durante fenómenos meteorológicos extremos cuando las personas están siendo perjudicadas por estos extremos climáticos ese es el momento en el que los necesitamos más a los sistemas pero que justamente van a estar en problemas y finalmente un cambio un clima estable tiene efectos en la salud general como ya les hablaba y finalmente ahora yo pienso en esto ahora y estoy reorganizando mi trabajo en torno en torno a esto y es que nuestro clima y nuestra salud tienen un enemigo en común que son los combustibles fósiles así que todo mi trabajo se está basando en hacer posible que todas las personas todas las comunidades todos los países se descarbonicen lo más rápido posible porque esa es la mejor contribución que podemos hacer a estabilizar nuestro clima y a mejorar la salud de las personas como se establece en el acuerdo de París si quieren unirse a mí y a mis colegas que trabajamos en la alianza de cambio climático y salud les invitamos pueden usar ese código QR que les lleva a una página para inscribirse Peter te devuelvo la palabra genial muchas gracias Ed por esa excelente presentación es muy importante recibir esta información basada en evidencia sobre la comunicación creo que es lo que necesitan los tomadores de decisiones y creo que es una base para las otras presentaciones que vamos a ir a continuación de Donna Atkinson y Roberta Stout no sabían si iban a poder estar presentes así que tenemos una presentación pregrabada a ver si la podemos cambiar cargar sí gracias gracias bienvenidos al curso de sistemas de resiliencia de los sistemas de salud cambio climático y salud de los pueblos indígenas en Canadá estoy en Alberta y vivo en Winnipeg Manitoba y es un gusto presentar hoy con Donna Atkinson bienvenidos al webinar soy Donna Atkinson y son gestora de operaciones de investigación y les hablo desde el territorio tradicional de iluminación en Canadá bueno ahora que saben de dónde venimos les pido que nos cuenten de qué territorio tradicional vienen ustedes en el chat nuestro centro es uno de los seis centros que se creó en 2005 con la agencia de Canadá y cada centro se centra en un tema específico somos únicos y trabajamos con la salud de los pueblos originarios los inuit nuestro mandato es fortalecer a la salud pública a través de la traducción y el intercambio de conocimiento de forma específica trabajamos para traducir investigación nueva y conocimientos indígenas para tener un formato accesible y sencillo también identificamos vacíos de información en las áreas de prioridad de la salud pública y también coordinamos la movilización del conocimiento en todo el sistema de salud trabajamos dentro de la Universidad de Nodo en Colombia que es la que viene en la imagen entonces estamos aquí para presentar nuestro centro invitado por Health Canada en 2018 a participar en la evaluación de cambio climático de salud en Canadá para ayudar a los canadienses en un clima que cambia y se lanzó los resultados en 2021 incluye 10 capítulos víconos de salud peligros naturales salud mental y bienestar calidad del aire enfermedades contagiosas calidad del agua seguridad de alimentos equidad en salud resiliencia y adaptación de los sistemas de salud y por primera vez incluyo nuestro capítulo el capítulo número 2 que se centraba específicamente en la salud de personas indígenas inuit en este contexto de un clima que cambia tenemos que comprender las poblaciones en las que nos centramos censo 2021 se indican que estas poblaciones en Canadá son las que el segmento que crece más de la población hay más urbanización y entre estas poblaciones hay una gran diversidad en materia de idioma cultura conocimiento experiencia y derechos constitucionales una salvedad antes de entrar en el contexto del capítulo no se trata de una investigación original es una revisión bibliográfica que incluye publicaciones de otras fuentes y nos centramos sobre todo en publicaciones canadienses de los últimos 10 años uno de los principales desafíos en este trabajo para nosotros es que la investigación en cambio climático evoluciona de forma permanente y nosotros no somos científicas del clima sino de la salud tenemos que identificar estos riesgos para estos pueblos originarios en Canadá y hay grandes vacíos de conocimiento con respecto a la población y a la geografía que se estudia para comunicar los riesgos de cambio climático a los pueblos originarios tuvimos que hacer varias cosas en primer lugar centrarnos en cómo los determinantes de la salud y las inequidades de salud pueden exacerbar los riesgos del cambio climático a la salud también analizamos los impactos de derechos indirectos sobre la tierra y relaciones con la tierra y también las relaciones de los pueblos originarios con la tierra y con respecto al conocimiento y trabajamos con conocimiento de derechos de los pueblos indígenas incluido en las medidas de adaptación y mitigación y también trabajamos con los vacíos en conocimientos en la bibliografía actual ahora les vamos a compartir los seis mensajes clave sabemos que el cambio climático va a afectar a todos los canadienses pero la distribución de estos impactos y los riesgos relacionados no son iguales también sabemos que estos pueblos y a nivel mundial también realizan aportes muy reducidos al cambio climático y recordemos que depende muchísimo de los recursos naturales plantas agua y alimento para subsistir y para su bienestar también por lo general viven en áreas geográficas que ya tienen sufren las consecuencias del cambio climático sobre todo en Canadá y tienen una gran carga de desigualdad de salud en comparación con una población no indígena en Canadá por ejemplo mayores tasas de enfermedades crónicas imposición a contaminantes ambientales y también una expectativa de vida menor segundo los impactos sobre la salud son interconectados y amplios inseguridad de agua alimentos daño de infraestructura problemas con la seguridad personal salud física y el bienestar estos impactos sobre la salud ya se ven en todo el territorio y como los determinantes de la salud se sufren de diferentes formas por parte de los pueblos originarios ya sean hombres mujeres personas de género diverso etcétera por eso se necesitan medidas de adaptación y mitigación y también investigación para respetar las geografías y diferentes contextos culturales etcétera incluimos entonces una tabla aquí que nos brinda un resumen de algunos procesos relacionados con el clima y los impactos devastadores potenciales del cambio climático y esto lo pueden ver de forma completa en nuestro capítulo cuarto mensaje clave estos pueblos han observado y se han adaptado al cambio de ambiente desde hace miles de años estos sistemas indígenas de conocimiento son iguales a los científicos occidentales y son importantes para la residencia y sobrevivir también recordemos que los sistemas indígenas de conocimientos son cada vez más reconocidos de forma nacional e internacional y son importantes para el cambio climático para monitorear las consecuencias a nivel local y para fundamentar la investigación y la elaboración de políticas El último mensaje clave estos pueblos originarios tienen derechos y tienen que prepararse por eso sus derechos y responsabilidades sobre la tierra y los recursos tienen que ser respetados y promovidos a través de medidas de adaptación y también políticas de adaptación sabemos que estas comunidades son las que mejor pueden identificar su exposición y vulnerabilidad a los impactos del cambio climático los impactos reales y percibidos y también son quienes pueden elaborar estratégicas de adaptación correctas brevemente estas son algunas de las bruchas en conocimiento que identificamos en el trabajo muchas tienen que ver con las limitaciones de datos e investigación por ejemplo no tenemos datos longitudinales y desagregados y esto afecta a estas poblaciones y también tenemos una historia de prácticas de investigación no éticas que han llevado a la apropiación y también ha dañado a las comunidades con respecto a los estudios geográficos vimos que la mayoría de los estudios se centran en los Inuit del Ártico que es una zona importante de cambio climático sin embargo estas comunidades que no están en el norte sobre todo en las provincias del Atlántico están subrepresentadas y también otros pueblos en Canadá y otras poblaciones pocos estudios estudian la intersección del cambio climático y el género sobre todo de los niños niñas jóvenes y personas de género diverso también hay impactos integrales a largo plazo de la precipitación en materia de seguridad alimentaria del agua infraestructura para la salud seguridad personal salud mental y como esto afecta los medios de vida y otros temas en esta población pocos estudios analizan los impactos del cambio climático y también las desigualdades determinantes de la salud factores protectores y resilientes relacionados con el cambio climático y para terminar hay pocos estudios sobre la eficacia de las iniciativas de adaptación basadas en la comunidad y como el conocimiento indígena se utiliza en las medidas de adaptación nuestro capítulo es extenso y cubrimos muchos temas y para poder mejorar la comunicación de este contexto era incluir la voz de personas de pueblos indígenas entonces hicimos unos podcasts que también se pueden encontrar en el sitio web de nuestro centro la sección se llama Voices from the Fields y me gustaría mencionar uno de los podcasts en el episodio 17 incluimos una conversación con Spencer Greening candidato que es un doctorando y trabaja en British Columbia habla sobre los mensajes de la tierra para adaptarse al cambio climático y también incluye historias nos recuerda que como humanos somos parte del ecosistema más amplio y que tenemos mucho para aprender de los mensajes de diferentes especies y ser esa medida que buscamos formas de adaptarnos a un entorno que va cambiando también organizamos webinarios para los pueblos indígenas en torno al cambio climático como por ejemplo nos centramos en la seguridad alimentaria del agua y también el liderazgo de los pueblos originarios según la estrategia nacional y regional de la asamblea de los pueblos originarios aquí tenemos estos diagramos que nos brindan la oportunidad de transmitir mensajes muy importantes elaboramos dos tipos de productos incluido el conocimiento indígena sobre cambio climático en Canadá y también en materia de las consecuencias en la salud y de forma similar sabemos que no todos tenemos tiempo para leer un informe técnico extenso por eso elaboramos estas fact sheets con información específica sobre los impactos de la salud y también sobre los derechos y conocimientos de los pueblos indígenas algunas de las mejores prácticas que son importantes para comunicar los riesgos climáticos para los pueblos indígenas hay que entender la diversidad de perspectivas del mundo y experiencias de los pueblos indígenas en su trabajo también intentar comunicar todo esto varios sectores porque todos somos responsables en esta área jóvenes comunidades y también quienes elaboran las políticas hay que utilizar formatos diversos de medios de comunicación incluidos algunos de los que se estoy mostrando hoy y también es importante privilegiar la investigación indígena realizada por estos pueblos originarios y también darle la importancia necesaria a las experiencias vividas y sus voces centrándonos en la fortaleza y la innovación y no en las carencias si quieren solicitar este informe o el material que quieran webinario lo que sea se ponen en contacto con nuestro centro de colaboración por supuesto vamos a estar atentos bueno sin más muchas gracias a Peter y a los organizadores por invitarnos a participar en el día de hoy y voy a estar en la sesión dentro de unos minutos para presenciar la parte de preguntas y respuestas excelente muchas gracias tuve el placer de trabajar con Donna y Roberta en la primera evaluación regional y aprendí muchísimo de las actividades fue una excelente experiencia ahora pasamos a Carolina que va a hacer su presentación hola buenos días con todos y con todas un saludo desde Ecuador mi gratitud por esta invitación el día de hoy me han pedido que comparta con ustedes mi experiencia sobre la importancia de la educomunicación en la gestión integral de los riesgos desde una perspectiva de servicios de salud en contextos de cambio climático lo voy a hacer desde mi lugar como integrante de la comunidad de gestores y de gestoras de gestión del riesgo de desastres en Ecuador y en varios otros países de la región y en primer lugar haré mención a los desafíos de la salud mundial planteados por la organización mundial de la salud en el año 2020 luego haré una presentación sobre lo que considero podrían ser los principales desafíos de la educomunicación para la reducción del riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en el año 2020 la organización mundial de la salud publicó una lista de los 13 principales desafíos de la salud mundial en esta década entre ellos estaban los siguientes en primer lugar poner la salud en medio del debate climático que la salud llegue a los lugares en conflicto y en crisis hacer que la atención médica sea más justa ampliar el acceso a los medicamentos detener las enfermedades infecciosas prepararse para prevenir y afrontar nuevas pandemias asegurar alimentos y productos saludables para todos invertir en las personas que defienden nuestra salud proteger a los adolescentes usar positivamente las tecnologías proteger los medicamentos que nos protegen mantener la atención médica limpia y ganarse la confianza pública al revisar estos 13 desafíos planteados por la organización mundial de la salud encontré digamos que podrían ayudarme a hacer como el hilo narrativo de esta presentación y me referiré sobre todo a este último desafío que tiene que ver con la necesidad de ganarse la confianza pública la pregunta que me hice es ¿qué supone ganarse la confianza pública? sobre este desafío les propongo conversar tomando en cuenta la capital importancia que esto tiene reducir perdón ganar la confianza pública tiene una capital importancia para reducir el riesgo de desastres y particularmente en cada uno de los procesos clave de la gestión del riesgo de desastres que tiene que ver con la prevención con la mitigación con los preparativos para la respuesta con la respuesta con los preparativos para la recuperación y la recuperación post desastre también ganarse la confianza pública tiene una capital importancia para lograr la adopción de medidas de adaptación frente al cambio climático en distintos ámbitos el planteamiento es que ganarse esa confianza pública requiere herramientas y que la educomunicación es o podría ser una poderosa herramienta para ganar la confianza pública la educomunicación es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos la utilización de diversos canales y diversos medios influir en el comportamiento de los demás a nivel individual pero también a nivel de comunidades y también en los sistemas sociales informar a la población formar a la población y esta educomunicación entendida como una acción dinámica intersectorial interinstitucional interdisciplinaria que tiene una potencial enorme de efectividad para la reducción del riesgo de desastres a partir de ahora voy a empezar a presentar algunos de los principales retos y me parece que ha sido muy interesante escuchar a Deth y a las colegas que me antecedieron en la palabra porque ellos han hecho mención por ejemplo a algunos de los temas que quisiera colocar aquí como desafíos en primer lugar el desafío de la educomunicación para prevenir los riesgos durante la pandemia muchas personas y comunidades por ejemplo rechazaron las vacunas por falta de información adecuada parte de esa adecuación tiene que ver por ejemplo con el uso de sus propias lenguas se hicieron esfuerzos en todo nuestro continente por ejemplo para poder educomunicar sobre el contexto de la pandemia a pueblos y nacionalidades indígenas esta es una experiencia del ministerio de salud pública del perú con el apoyo de unicef y otras agencias del sistema de naciones unidas y esta es una experiencia muy exitosa en el caso ecuatoriano de de la confederación de nacionalidades indígenas amazónicas del ecuador con el apoyo de una fundación que se llama la fundación raíz y que desarrolló toda una experiencia de prevención y de respuesta frente a COVID en lenguas nativas esta experiencia ha sido tan exitosa que en la actualidad se está empezando un programa nacional para fortalecer las capacidades de nacionalidades y pueblos indígenas del ecuador que en el caso del país son 28 nacionalidades y pueblos que tienen presencia en todo el territorio nacional en la región de la costa en la sierra central y también en la amazonía esta experiencia y este caso exitoso no solo digamos se planteó la adecuación de estos mensajes clave en lenguas nativas sino también el uso de la tecnología para resolver importantes problemas sociales de las comunidades otro de los principales desafíos tiene que ver con comunicar con base en evidencia aquí una digamos en la lámina una un esfuerzo también de la unicef para conocer digamos datos como elemento clave para estar bien preparados y para la protección o la autoprotección de uno mismo pero también de en este caso a nivel de los hogares la organización la propia organización mundial de la salud ha advertido ya sobre algo o un fenómeno que le llaman infodemia es decir se refieren a la sobre exposición de información que puede ser tanto verdadera como falsa que en palabras del director de la organización mundial de la salud está obstaculizando las medidas de contención propagando pánico y confusión innecesaria y generando división esto era en el contexto de la pandemia en un momento sobre el cual se requería la colaboración y la solidaridad de todos y todas para poner fin a la crisis sanitaria hay estudios que se han realizado por ejemplo en este caso un estudio en Brasil donde se llegó a la conclusión de que noticias falsas divulgadas durante los primeros seis meses de la pandemia de COVID se habían caracterizado por contenidos de posicionamiento político por desinformación sobre el número de casos y muertes y sobre medidas de prevención y tratamiento y los principales canales a través de los cuales esta información se había divulgado eran precisamente las redes sociales Whatsapp y Facebook incluyendo contenidos digamos de texto pero también videos entre otros uno de los de los principales desafíos también que se que plantean digamos es como la salud pública puede verse comprometida por la la erosión de la confianza en las instituciones públicas esta esta lámina hace referencia a una declaratoria de de alerta amarilla en un cantón de la provincia de Chimborazo en mi país en febrero de 2023 no obstante seguramente porque la confianza en las instituciones públicas está erosionada la población no digamos no creyó en la declaratoria de esta alerta permaneció en el lugar ocurrió un deslave la noche del domingo 26 de marzo es decir un mes después de la declaratoria de la alerta y en ese desastre fallecieron hasta ahora se han recuperado 35 cuerpos y todavía hay aproximadamente 60 personas que se encuentran todavía desaparecidas las labores de búsqueda de cuerpos en este sector todavía continúa un mes después de ocurrido el evento si si la si la si la desconfianza erosiona la 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 digamos la credibilidad de las instituciones públicas lo contrario la confianza ayuda a determinar digamos que en este caso los pacientes las personas las comunidades dependan de los servicios de salud y sigan los consejos de trabajadores sanitarios con respecto a su salud y a los riesgos que le están afectando en mi país y particularmente en mi ciudad una ciudad como Guayaquil una ciudad que tiene altos niveles de pobreza de desigualdad estructural y donde el trabajo informal es la característica principal del mercado laboral por ejemplo durante la pandemia los contagios que cobraron la vida de miles de personas en muy pocos días y semanas y que tuvo una repercusión global el caso de Guayaquil estos contagios se produjeron sobre todo porque la ciudadanía no tenía confianza en la información que estaba recibiendo y sobre la base de esa desconfianza pusieron en riesgo no solamente su salud sino la salud de toda la ciudad y de todo el país fueron numerosos los casos de quebrantamiento digamos de las medidas de confinamiento obligatorio y de distanciamiento social porque esa confianza en las instituciones públicas estaba erosionada frente a todo esto es fundamental construir una alfabetización científica y una educación para la salud sobre esto es importante sobre esto es importante trabajar para que esta alfabetización digamos se realice sobre la base de lo que hemos dicho de evidencia científica pero también es importante que los que los productores de conocimiento y de ciencia escuchen cada vez más a las comunidades a las que sirven durante todo este periodo hemos visto también como mucha de la información que ha circulado tiene que ver digamos con una gestión imprecisa de la información y de la data y por tanto de la producción de conocimiento y por eso es importante como se destaca en esta lámina que el conocimiento y la ciencia sea capaz también de autoreflexionar y de corregir errores que pueden tener un impacto absolutamente negativo sobre la vida de las personas y también de los ecosistemas finalmente finalmente quiero 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 referirme al al primer desafío que que la organización mundial de la salud planteó para para esta para esta década y este desafío tiene que ver con poner la salud en el debate climático entendiendo la crisis climática como una crisis de salud también y a propósito de la noticia que acompaña esta lámina que que menciona digamos que una empresa como la Shell conocía desde hace 70 años los impactos climáticos y que advertía sobre lo que Ed estaba planteando los impactos nocivos de los combustibles fósiles necesitamos en este caso y con esto quiero cerrar que que la 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 educomunicación tenga por delante lo que se conoce con el nombre de la ética del cuidado que nos hagamos responsables de los efectos y de los impactos de nuestras acciones Bernardo Toro un filósofo colombiano plantea que el cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de la civilización y que el cuidado asume una doble función por un lado en la prevención de daños futuros pero también en la regeneración de los daños pasados Bernardo Toro nos plantea el desafío dice o cuidamos o perecemos quiero agradecer esta mañana espero que estas pequeñas reflexiones que son las reflexiones de alguien de una trabajadora de la comunidad de gestión de riesgos de desastres y particularmente de los procesos de recuperación este hagan sentido y abonen nuestros esfuerzos para usar la edu comunicación en la prevención de los riesgos de desastres sobre todo en los servicios de salud y particularmente en el contexto actual de cambio climático buenos días buenos días genial muchas gracias Carolina por tu presentación y por el recordatorio de la importancia de la confianza y los otros conceptos que compartías sé que esos mensajes les llegaron a muchas personas por los comentarios que estamos viendo en el chat y ahora es un gusto invitar a la ministra Pebe a darnos su presentación ministra adelante bien podemos ver si se ve buenos días a todos a todas es un honor poder participar junto a mi equipo y acercarles algunas acciones que estamos realizando desde Neuquén en primer lugar en primer lugar comentarles que desde el ministerio de salud de la provincia de Neuquén venimos trabajando desde hace varios años en el enlace entre salud y cambio climático el marco de actuación de todas las acciones que llevamos adelante desde el ministerio es el plan provincial de salud 2019 2023 y ahí aquí tenemos un eje transversal que está dedicado a este tema que es el eje uno que se titula bienestar integral y salud ambiental con una línea específica de acción que es salud en el territorio buscando de este modo estar presente con estas temáticas en toda la provincia y trabajando de manera consensuada con los niveles locales y con las comunidades porque entendemos que el cambio climático y también la salud debe ser trabajado por la mayor cantidad de actores posibles el plan provincial de salud nos guía desde el 2019 recientemente hemos hecho una extensión esta mirada hacia el 2030 y está basado en el principio de promoción de la salud como eje de todas las políticas la salud desde nuestro concepto debe ser abordada desde diferentes miradas que muchas veces escapan al ministerio específico de salud por esta razón hemos intentado permear este principio de promoción de la salud como eje de todas las políticas en todas las acciones del gobierno provincial que todas las acciones ministeriales tengan en cuenta el impacto positivo que pueden tener sobre la salud de la comunidad y otro principio que nos acerca a la cuestión del ambiente y del cambio climático se refiere al concepto de una salud que establece que la salud humana está íntimamente ligada a la salud de los animales y del medio ambiente y que la prevención y el control de enfermedades deben abordarse desde una perspectiva holística y transdisciplinaria y estos dos principios sumados al trabajo territorial y con las comunidades son los que nos han guiado en todo el trabajo y en esta compleja temática del enlace entre ambiente y salud también trabajamos con un programa de municipios saludables que ha sido un importante canalizador de diálogos y de acciones entre el nivel ministerial y los niveles locales para poder acordar algunos abordajes comunes en relación a la crisis climática desde la perspectiva de una salud desde este programa se pudo compartir la visión de la promoción de la salud y de una salud y proponemos siempre incorporar la problemática de la salud ambiental en la agenda de los gobiernos locales desde una mirada intersectorial además fortalecer se trabaja para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y de las comisiones de fomento para generar políticas ambientales de salud de manera conjunta no solamente con la provincia sino también con el estado nacional fortalecemos la conformación de redes regionales a partir de problemáticas comunes donde se pueden intercambiar aprendizajes protocolos y buenas prácticas esto siempre con este foco desde el ministerio de salud de la provincia en la atención primaria de la salud como una estrategia fundamental de organización y actuación del sistema provincial de salud cuanto a nuestras acciones voy a a continuación a describir algunas de estas acciones que venimos haciendo desde esas posiciones conceptuales que comenté antes el sistema de salud de la provincia del Neuquén se basa en atenciones o en atención por complejidades crecientes el hospital norpatagónico sigue esta lógica y es un hospital que está en construcción que atenderá derivaciones de otros dispositivos de salud de toda la Patagonia porque el objetivo es justamente la resolución regional de los problemas de salud para no derivar pacientes a 1200 1500 o 2000 kilómetros de distancia este edificio que ya está en marcha en las afueras de la ciudad de Neuquén con una primera etapa de obra de más de 13.000 metros cuadrados para avanzar luego a un total del edificio de más de 42.000 metros cuadrados lo traigo aquí porque lo interesante justamente de este edificio es que se pensó como un edificio sustentable desde el primer momento un edificio que reduzca el impacto negativo sobre el medio ambiente desde su diseño y los métodos constructivos propuestos por esto se busca la utilización de energías alternativas estableciendo parámetros de eficiencia energética y un diseño pasivo que tenga en cuenta las condiciones del entorno geográfico y el uso racional del agua su reutilización y el uso eficiente de la energía se busca justamente la prevención de riesgos hídricos y la reducción del efecto isla de calor urbana por otro lado hemos trabajado sobre el área donde está implantado el edificio el ministerio de salud aquí tenemos son dos edificios muy grandes en conjunto de edificios gubernamentales trabajan aproximadamente 1200 personas y hemos desarrollado acciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios que reduzcan los residuos contaminantes que se reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero trabajar con el personal administrativo del sistema público de salud también crea conciencia ya que se abordan aspectos vinculados a la educación ambiental y a la gestión eficiente de estos recursos como la energía el agua y reducción de reutilización de residuos y gestión correcta de los mismos otra acción que hemos realizado que está en marcha porque bueno implica la progresiva adaptación de parte de la infraestructura del ministerio de salud es la creación y la adecuación de centros de salud sustentables y sostenibles decíamos que la atención primaria de la salud es una política de proximidad con la comunidad y esta se ejerce justamente a través de estos centros de salud que están ubicados estratégicamente en el territorio para dar respuesta a las necesidades de salud de la población la política que pusimos en marcha consiste en jerarquizar el rol de los centros de salud con mejor infraestructura y con mejores servicios de salud edificios que sean sustentables a partir de acciones de diseño pasivo como aislación térmica integral o especies autóctonas y de diseño activo con paneles solares que ayudarán por ejemplo en el calentamiento del servicio del agua sanitaria o el uso de sensores para el ahorro de agua sanitaria el objetivo justamente es aumentar la resolución local de los problemas con la tecnología adecuada y favoreciendo este vínculo entre la comunidad y el equipo de salud además de acciones de mitigación y de adaptación ante el cambio climático también estamos activando espacios que nos permitan fortalecer esta temática a nivel institucional por ejemplo la provincia del Neuquén es una de las tres provincias argentinas que forman parte del proyecto Redines que fortalece la participación de salud en la acción climática de Argentina que es coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia con cooperación técnica de Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud y financiamiento del Fondo Verde del Clima quien por primera vez a nivel mundial otorgó financiamiento a un proyecto de salud y cambio climático el propósito de este proyecto es conformar un sistema sanitario con bajas emisiones de gases de efecto invernadero esto se hace con coordinación interministerial con la recopilación y el monitoreo de evidencia científica y con el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas adecuadas también desde el Ministerio de Salud hemos conformado una mesa de salud y cambio climático con más de 10 áreas del Ministerio trabajando sobre esta misión para que tengamos una perspectiva lo más diversa e interdisciplinaria posible para abordar estos desafíos sanitarios que trae consigo el cambio climático al mismo tiempo la mesa ministerial acompaña y complementa las propuestas del plan de acción de salud y cambio climático de la provincia de Neuquén que así como también contribuye al desarrollo y al sostenimiento de una política que tenga en cuenta los riesgos sanitarios asociados a su vez en marzo de este año en San Martín de los Andes hicimos nuestro taller regional de formación clima medio ambiente y salud para las Américas con participación de la organización Panamericana de la salud el IAI y el Belmont Forum todas estas acciones han venido acompañadas de un rediseño de la marca a nivel comunicacional a partir de la cual se unifican todas las acciones desarrolladas esto también se complementa con una gestión de prensa a nivel provincial focalizada en temáticas de salud y cambio climático otro punto a destacar de la transversalidad de las acciones de comunicación como parte fundamental de las acciones políticas es la presencia del área de comunicación en la mesa ministerial por supuesto que falta mucho en el tema de la comunicación debemos trabajar en estrategias de comunicación que se vinculen con la política provincial pero que dejen claro las acciones concretas que se están realizando como parte de un enfoque dirigido desde el ministerio de salud quienes me precedieron Carolina y él trataron también estos temas con mucha mayor profundidad y bueno justamente esto da cuenta de la importancia de este tema como como desafíos quedan varios recién este bueno justamente este tema se está poniendo de manera muy clara en la agenda política un gran desafío es poder visualizar y tener como guía lo que decía al comienzo tener este principio de la salud como eje de todas las acciones de gobierno con el impacto del cambio climático esta debe ser una de las variables principales a la hora de planificar implementar y evaluar las políticas públicas esto nos llevará también a poder acercarnos a este concepto tan importante de una salud el cambio climático se manifiesta de manera desigual en los diferentes territorios por lo que otro de los grandes desafíos es seguir trabajando de manera cercana con el ámbito local para poder poder acompañar a los municipios y a las localidades a que generen sus propios planes de acción ante el cambio climático y también otro de los temas en los que estamos trabajando es un gran desafío son las compras sustentables que es una iniciativa de todo el gobierno pero que lo queremos llevar adelante desde el ministerio de salud con proveedores sostenibles y de cercanía siempre que sea posible actualizando un directorio de proveedores verdes luego continuar profundizando las acciones de eficiencia energética y de disminución de la huella de carbono implementando progresivamente energías alternativas en todos los hospitales y centros de salud de la provincia y bueno a nivel comunicacional también como creo que son es parte de esta temática del día de hoy hay otros desafíos que se vinculan con los anteriores nos aventuramos a nombrar algunos de ellos por un lado el esfuerzo creciente que debemos hacer para traducir los mensajes científicos sanitarios y simplificarlos de manera clara y sencilla para la ciudadanía tal vez con medidas que humanicen y que acerquen los efectos del cambio climático en la vida cotidiana de las personas también debemos esforzarnos por visibilizar aún más las acciones concretas que se están haciendo desde el Estado en esta materia y las acciones concretas que pueden desarrollar las personas en su día a día la crisis climática nos afecta a todos y a todas por igual y necesitamos que todas y todas pongamos de nuestra parte también cambiando nuestros propios hábitos esto es un trabajo complejo que debe ser liderado sin dudas desde la comunicación y otro desafío es seguir capacitando al personal de salud sobre los riesgos sanitarios del cambio climático y las maneras de afrontarlos en este sentido se deben generar herramientas de consulta para evaluar el conocimiento que tenemos basal sobre la temática y su implementación y finalmente bueno recordar que el cambio de hábitos nos compete a todas nuestras acciones cotidianas pero desde los Estados a nivel nacional provincial y municipal tenemos la obligación de mostrar un cambio de actitud en el tema tanto en la mitigación como en la adaptación para liderar la transición y aquí justamente la comunicación efectiva debe desempeñar un papel fundamental para movilizar la acción colectiva y generar un cambio real desde las responsabilidades compartidas algo que hemos aprendido mucho durante la pandemia muchísimas gracias nuevamente por la invitación excelente muchas gracias ministra por esa excelente presentación su ministerio está haciendo muchísimo y creo que esto puede ayudar a quienes elaboran las políticas me encantó escuchar sobre todas las acciones que se están tomando en materia de mitigación y la mejora de la resiliencia es muy bueno aunar ambos conceptos y también lo que dijo sobre la importancia de los desafíos que también deben enfrentar otras personas muchas gracias por la presentación bueno creo que estamos ya casi al final de la sesión me gustaría agradecer a todos los expertos y expertas del día de hoy por las presentaciones tan interesantes y ahora me gustaría invitar a la doctora Cecilia Sorensen que es la directora del consorcio global sobre educación para el clima y la salud para que cierre la sesión y también el curso porque es la última sesión Cecilia muchas gracias doctor Perry y me hago eco de estas sensaciones ha sido una excelente sesión gracias a todos y todas no puedo creer que estemos llegando al final del curso Panamericano de resiliencia del clima para sistemas de salud pero sabemos también que nuestro trabajo acaba de comenzar me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer muchísimo a todos los participantes fíjense en este mapa tuvimos representación de casi todos los países del continente americano y también otros colegas del mundo África Australia Sudeste Asiático y estamos muy agradecidos por su dedicación al tema y esperamos que este curso les haya brindado los instrumentos necesarios para trabajar en su región y mejorar la resiliencia al clima en los sistemas de salud también perdón Cecilia no estás compartiendo la pantalla ah ok no hay problema muchas gracias porque el mapa es muy lindo y me gustaría que lo vieran a ver si ahora lo ven ahora sale si ok este es el mapa que les decía una participación increíble de casi todos los países del continente americano y también de colegas a nivel mundial muchas gracias a todos y todas por estar aquí muchísimas gracias a los docentes expertos del curso que compartieron su tiempo experiencia y conocimiento para que este curso sea tan sólido muchísimas gracias y por supuesto muchísimas gracias a nuestro grupo de trabajo increíble hemos trabajado muchísimo para planificar y moderar estas sesiones y realmente tenemos un trabajo excelente entre IAI Health Canada OPS y el consorcio muchísimas gracias al grupo de trabajo y por supuesto muchas gracias a nuestras intérpretes Lourdes Ana Annie y Franz realmente son increíbles no sé cómo lo hacen muchas gracias por hacer que este curso haya sido posible para nosotros así que como sabrán estamos dando diplomas para este emitiendo diplomas para el curso y así lo pueden obtener criterios tienen que haber asistido al menos a seis de las sesiones y la asistencia la registramos de forma automática el segundo criterio es aprobar un breve examen que les vamos a enviar en el día de hoy por mail les vamos a pasar un vínculo y van a tener hasta el 4 de mayo a medianoche de zona de hora zona del este así que fíjense de recibir ese correo electrónico también nos interesa muchísimo sus comentarios sobre el curso así que por favor usen este enlace o este código para contestar a esta encuesta aquí tienen en el chat el link también tienen el código QR sus comentarios realmente nos ayudan a elaborar cursos en el futuro y a mejorar todo esto para que los cursos realmente cubran sus necesidades les va a llevar tres o cinco minutos hacer esta responder la encuesta así que por favor les pedimos que la contesten y como dije este curso es simplemente el inicio de nuestro trabajo conjunto así que aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos y todas a que se unan al consorcio global GCCH y van a recibir información sobre otras oportunidades cursos similares les pusimos un link en el chat ahora y pueden unirse como individuos instituciones académicas organizaciones estudiantes o como les parezca contexto sobre la organización misión del consorcio global garantizar que el 100% de los profesionales de salud a nivel mundial tenga el conocimiento y las destrezas para trabajar con los impactos de cambio climático en la salud por eso trabajamos con instituciones educativas y ahora tenemos más de 300 integrantes más de 50 de países y la idea es llegar a muchísimos estudiantes de forma anual así que si ustedes capacitan a profesionales de salud por supuesto les damos la bienvenida y hay otras opciones de membresía trabajamos con muchos diferentes grupos del mundo para mejorar la educación generar resiliencia mejorar la capacidad así que nos encantaría que su organización fuera miembro de nuestro consorcio muchísimas gracias al comité de planificación oradores participantes esperamos que este curso realmente los haya ayudado y queremos verlos muy pronto en los próximos cursos que tengan un excelente día y cuídense mucho